Chavales, me permito el lujo de confirmaros de que queda un mes y diez días de calendario para que salga Dofus Unity en nuestros ordenadores. Queda un mes y diez días para que Dofus 2 desaparezca. Queda un mes y diez días para que jamás volvamos a ver a nuestros personajes tal y como los hemos conocido hasta la fecha. Graben vídeos, hagan recortes de pantalla, sáquenle foto con vuestros teléfonos móviles, lo que haga falta. Pero recuerden siempre a las skins de vuestros personajes porque dentro de un mes y diez días desaparecerán. Jamás los vamos a poder ver tal y como están a día de hoy, chavales. Algunos estarán contentos, otros tristes. Yo solamente informo. Soy Metalcore Dofus, bienvenidos una vez más a mi canal. Y en el día de hoy os voy a traer la noticia que acaba de salir hace media hora. El lanzamiento de Dofus Unity el 3 de diciembre en nuestros ordenadores. Es real, es una noticia confirmada 100% por el equipo de Dofus, por el staff de la empresa de Ankama. Y dice así. En los albores de una nueva era para Dofus, prepárate para retomar la aventura en el mundo de los 12. Tu juego preferido está a punto de transformarse. Muy bien. No he leído la noticia. Así que voy a estar reaccionando con vosotros porque literalmente ha salido hace 35 minutos. Son las 16.35, iba a hacer la bolsa para irme a entrenar al gimnasio, pero digo, bueno, me pongo un poco de musiquita mientras acabo de revisar el correo electrónico y cerrar unos cuantos deberes que tenía de la universidad. Y me ha dado por abrir Discord para ver cómo iba el canal de Metalcore Dofus de Discord, del servidor. Y he visto que han pasado este enlace y ha salido automáticamente en el bot que tengo activado para que aparezcan las noticias ipso facto cuando salen. Y digo, coño, y esto qué raro, ¿no? Cómo que ya están diciendo la fecha de salida de Dofus Unity, o cómo puede ser, ¿no? Y entro aquí y pone 3 de diciembre. Y digo, qué cojones, tío. ¿Esto es serio o no? Digo, pero si decían que para diciembre. Y yo pensaba, yo pensando. Estos dicen para diciembre y seguramente salga en enero o en febrero. Y si sale para diciembre, será para diciembre el día 30-31, ¿sabes? Pero no, no. Ole sus cojones, tío. Sale el día 3 de diciembre. No han perdonado ni un solo día. Bueno, sí han perdonado dos días. El día 3 sale. No me lo esperaba, tío. Demasiado pronto. Demasiado pronto. No tengo tiempo, cojones. Querría estar jugando un poquito más a mi Dofus, tío. Pero es que me lo van a quitar de las manos, maldita sea. O sea, os lo digo muy en serio. No os dais cuenta de lo que tenéis hasta que lo perdéis, chavales. Y cuando esta actualización sea real y se actualice el juego, entréis de una maldita vez al juego el día 3 de diciembre y veáis que todo lo que conocíais hasta la fecha ha desaparecido, os acordaréis de mí. Maldita sea. Nah, ahora fuera coñas, fuera dramatismos. Esto es un gran paso para la empresa, es un gran paso para el videojuego. Y también para sus jugadores. Estoy muy motivado, pero a la vez asustado. Pero bueno, yo creo que es una sensación agridulce que tenemos la mayoría de jugadores. La mayoría de los presentes aquí en el video de hoy. Y yo creo que es divertido experimentarla. Yo creo que en la vida son experiencias agridulces en general. No todo es una experiencia súper dulce y tampoco es súper amarga todo. Bueno, sí, a excepción de la muerte, ¿no? Pero no me jodáis. No es comparable. Así que puede ser divertido, ¿no? Este altibajo de emociones con esta nueva implementación del motor gráfico. Vamos a leer lo que dicen los chavales. Ya que así estamos, Dofus se dispone a vivir una de las mayores evoluciones de su historia. El paso al motor Unity. Esta transición representa una auténtica hazaña. No solamente en términos de prestaciones técnicas. Sino también gracias a la reforma gráfica de entornos, personajes y muchas cosas más. En un momento en el que los estándares del sector de los videojuegos no deja de subir. Era hora de despedirse de la tecnología Flash y franquear una nueva etapa. Unity permitirá a Dofus seguir prosperando durante unos cuantos años. Un poco raro, ¿no? Esto del final. Unity permitirá a Dofus seguir prosperando durante unos cuantos años. Y tres puntos suspensivos. ¿Cómo que tres puntos suspensivos, Manin? Aquí no quedaría mejor. Digo, ¿eh? Digo. Unity permitirá a Dofus seguir prosperando durante muchos años. Mejor, ¿no? Pero unos cuantos años es como que ya estáis matando el juego, tíos. No sé. Bueno, en fin. Da igual. Han sido muchísimos los jugadores que han participado en las pruebas beta. Y vuestros comentarios han sido muy valiosos. Gracias a vuestro apoyo y a vuestras sugerencias hemos podido aportar numerosas mejoras para responder mejor a vuestras experiencias. Expectativas, joder. Sabemos que algunos aspectos del juego todavía requieren especial atención. Como la dirección artística o las interfaces. Pero confiamos en la dirección que estamos tomando. Juntos para este gran lanzamiento. O sea. Bueno, vale, ok. Seguimos leyendo. Te esperamos el 3 de diciembre para escribir una nueva página. Y se confirma 100% que el 3 de diciembre sale. Mientras tanto, se implementarán dos actualizaciones en los servidores de beta test. La primera se realizará el 24 de octubre. Es decir, mañana. Hoy es día 23. Mañana es 24. Incluirá. Modificaciones de la dirección artística de las clases y de los equipables. Además, descubrirás las optimizaciones que hemos reservado para los jugadores multicuenta. Ojito. Como el auto-join, auto-ready, auto-focus y el auto-follow del jefe del grupo. De locos, chaval. Para rematarlo todo, te beneficiarás de los últimos ajustes aportados a las interfaces. Como los realizados en los hechizos y el autopilotaje para todos. Bro. O sea, mañana día 24. Viene dura, ¿eh? La dofus beta, tío. Viene durísima. Yo creo que mañana le prendo stream un par de orillas, ¿no? Chequeando todo esto. Y se viene... Se viene videíto. Resumido. Aunque, bueno, ya conocéis mis resúmenes. De hora y media. Chequeando todos estos cambios, ¿no? Suena guay, tío. Suena guay. ¡Dabuten! Vamos a ver. En cuanto a la segunda actualización mayor, se implementará el 5 de noviembre. Es decir... 5... Pues 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31... 1, 2, 3, 4, 5... 13. Dentro de 13 días. Es decir, dos semanas. Dentro de dos semanas entrará la segunda actualización. Y en ella podremos descubrir modificaciones en los escudos, los equipables, las estadísticas de final de combate. Así como las características de tus personajes. Entonces, intuyo que se refiere a la interfaz, ¿no? Quiero decir, modificaciones en los escudos. La skin, ¿no? Digamos, el boceto del escudo. Los equipables, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Las estadísticas de final de combate. Así como las características de tus... Yo creo que se refiere a la interfaz y al aspecto gráfico, 100%. Todavía tenemos algunas sorpresas reservadas para que el lanzamiento oficial del día 3 de diciembre sea lo más agradable y equitativo posible para todo el mundo. Muchachos, aún más sorpresitas. ¿Cómo les gusta el jaipeíto? Menos sorpresitas, ¿eh? Y venga ahí, hacer las cosas mejor, chavales. Va, confío. Confío con esta noticia, tíos. Confío. Que tienen una nueva dirección. Que van a cambiar las interfaces. Los modelos de personaje. Bro. A mí me parece muy bien que digas que vas a cambiar los modelos, ¿vale? Me parece cojonudo. Pero, bro. De verdad. Que espero, de verdad espero, que este cambio y esta nueva dirección no sea añadir cuatro opciones más de cabeza. De personaje. O que no sea añadir cuatro colores más. Personalizables dentro del boceto del personaje. A ver si nos entendemos a lo que nos referimos con los personajes, tío. Bueno, el cómputo global de cabeza, torso, piernas. Eso es a lo que nos referimos los chavales. Pero no voy a entrar otra vez en esto porque es que es absurdo. O sea, ya sabemos a lo que nos referimos. Y no sabemos a lo que se refiere esta gente. Por lo tanto, ahí se queda. Detrás de una cita, siempre hay otra. Nos vemos en el Ancama Live dedicado a las prescripciones de los futuros nuevos servidores. Apunta también esta fecha. El 5 de noviembre a las 4 en directo en Twitch. Vale. Y un Ancama Live dedicado a las prescripciones. Es decir, la gente podrá prescribirse, supongo, a estos nuevos servidores. Mientras nosotros vemos, ¿no? Nosotros los jugadores vemos como el staff de Ancama Live ve como nosotros nos prescribimos. Un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, el día 5 de noviembre a la salida de esta segunda actualización de la beta. La última antes de la implementación del Dofus Unity el día 3 de diciembre. Este último Ancama Live el día 5 de noviembre, que es cuando se implementa también la última actualización. Se podrán hacer las prescripciones a los nuevos servidores. Vale. Antes de despedirnos para volver a la faena y ofrecerte la mejor experiencia de juego posible, queremos, por supuesto, dar las gracias una vez más a toda la comunidad que nos sigue y nos apoya desde los inicios de lo que podemos llamar la cuna del mundo de los 12 y también a todos aquellos que se han unido a nosotros por el camino. También es la ocasión de expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los equipos y figuras que han trabajado duro y que siempre lo han hecho con absoluta pasión por Dofus. La leyenda docera no se escribe por sí sola, así que podemos estar orgullosos de nuestros últimos 20 años y deseamos que los próximos 20, como mínimo, sean todavía más maravillosos. Gracias, merci, thank you, obrigado, el equipo Dofus, ojito. Ahí sí que recuperas cable, ¿eh, hijo de puta? Aquí sí que le marcas la de como mínimo, aquí no. Aquí, unos cuantos años, ¿eh? Uy, qué miedito a la incertidumbre, qué miedito a los cambios, qué miedo al desconocimiento, ¿eh? Verás la que os vais a comer con estos cambios, el que avisa no es traidor, ¡jue puta! El que avisa no es traidor, pero bueno, de momento disfrutemos de este gran proceso, gente. Disfrutemos de esta gran actualización, de esta evolución que nos va a llevar también a nosotros como jugadores adaptarnos a todo lo que envuelve, lo que envuelve, ¿no? Lo que involucra a este nuevo mundo de gráficos y de, bueno, de explosiones de sabor y color, ¿no? Así que nada, chavales, esta ha sido la noticia. 10 minutitos y 35 segundos para los más amantes, ¿no? De los vídeos cortos y a los que les da tanto palo ver un vídeo tan largo. Pues bueno, aquí tenéis vuestra dosis de noticias del día. Espero que os haya gustado muchísimo, espero vuestros comentarios. Y esta noche, a las 11 y media, más o menos, o a las 12, de la noche, hora España, tendréis la continuación de la KTA. Es que tenía el vídeo programado para hoy, a las 5 y media, pero viendo esta noticia digo, coño, voy a posponer la hora de programación para el vídeo que se suba a las, no sé, 11 y media, ahora revisaré cuándo lo tengo puesto, para así poder subir ahora este vídeo de noticias al canal. Porque si subo ahora a las 5 este vídeo y a las 5 y media subo el vídeo de KTA, es como, a ver, el algoritmo se vuelve loco. Entonces, pues, dejo ya el vídeo de PvP para la noche y así tenéis durante toda la tarde de hoy, que será la mañana en LATAM. Fuerte abrazo para todos aquellos que estén almorzando, pues, o en la tienda, ¿no? Fuerte abrazo también desde aquí. Os de tiempo para ver el vídeo y así por la noche también tener otro vídeo y todo más, ¿vale? Así que nada, tíos, detenemos la grabación, voy a subir el vídeo del tirón, sin edición ni nada. Esto es... Pinta y colorea, chavales. Esto ya es fluye y deja fluir. Y nos vemos esta noche en la KTA. En la KTA. En la Dofus Masters. El que sabe, sabe. Nos vemos.